Vepa y agua pa' la cerca, to' el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillao Roo, sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prima la boca y el alcohol Y préndelo, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Ya no le va Vepa y agua pa' la cerca, to' el mundo empatilla en la discoteca Vepa y agua pa' la cerca, to' el mundo empatilla en la discoteca Empatillao No me importa Lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Todo el mundo en patilla Todo el mundo en patilla